Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó a través de su cuenta en Twitter que será un honor para Cuba abrir las puertas de su Fuera Internacional del Libro a México, nación a la que nos unen cultura, historia y amistad a toda prueba. Seguimos con otros temas, como parte de los festejos por el Día de la Cultura Cubana, varios artistas rindieron homenaje a la reconocida orquesta sonera Cándido Fabré y su banda, la cual tuvo su debut el 19 de octubre de 1993. Desde entonces, posee una sonoridad e identidad sobresalientes dentro del pentagrama contemporáneo cubano. En esa velada, que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma, el reconocido improvisador recibió el medallón conmemorativo por el aniversario 55 de la Grem. Hoy en la noche, como parte del cierre de la fiesta de la cubanía, el prestigioso artista dedicará su música al caballero del son, Adalberto Álvarez, en una gala cultural. Notor improvisador y uno de los compositores más prolíferos de la isla es Cándido Fabré, quien cuenta con una cifra superior a los mil temas creados, entre ellos grandes éxitos como A la hora que me llamen voy, quien ha visto por ahí mi sombrero de Yarey, llego el negro y deja que Roberto te toque. Justo en la jornada en la que su banda llegó a sus 28 años, varios artistas rindieron homenaje a uno de los colectivos más populares del país y a quien con célebres y extensos espectáculos se ha ganado la aceptación y el cariño del público. Tan cubano como el béisbol y seguidor del pasatiempo nacional es este creador que celebra el cumpleaños de su banda justo en la jornada en la que este deporte fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Por ello, no es casual que recibiera el reconocimiento de Carlos Martí, director de los alazanes de Granma, actuales campeones de la disciplina en el país y Rosa María Rodríguez, directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural. En esta velada entre amigos, Fabré también recibió el medallón conmemorativo por el aniversario 55 de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. También en la ocasión el popular cantante y los integrantes de su banda fueron agasajados por varias instituciones y organismos del territorio. El mariachi Tierra Brava, Arturo Jorge y su cuarteto Tradición, Café Exclusivo, Teniente Rey y J.G. Estuvieron entre los que pusieron sabor a esta fiesta para celebrar el cumpleaños de un colectivo que posee una sonoridad y identidad sobresaliente dentro del pentagrama contemporáneo cubano. Aunque fue en calidad de invitado, Fabré hizo gala de sus dotes de improvisador y también se sumó a esta descarga de 21 de los platos fuertes de la XXV edición de la fiesta de la cubanía que sesiona hasta este 20 de octubre en Bayama. En Granma, la de la Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Día de la Cultura Cubana en la capital se celebró con el especial acompañamiento de la mayor bandera cubana confeccionada hasta la fecha en el país en los exteriores del Hotel Habana Libre. Asistieron el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Roberto Montesino Pérez, el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Siríbar, y el viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, entre otras personalidades. Hoy honramos a la bandera cubana. Aseveré el doctor Félix Julio Alfonso, decano de la Universidad de San Jerónimo. Ha sido la bandera que nos ha acompañado por el mundo entero, llevando la voz de Cuba, la voz de los médicos, la voz de los deportistas, la voz de los colaboradores internacionalistas cubanos, que siempre regresan con ella, delante, como símbolo del deber cumplido. Esa es la bandera grandiosa que nos acompaña hoy. El acto contó con la actuación del coro Entre Voces, dirigido por la maestra Dina Guerra y de la actriz Leitis Guerrero, quien declamó el poema Mi Bandera, de Bonifacio Vierma. Si desechen menudos pedazos, llega a ser mi bandera. Algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, las sabrán defender toda vida. La inmensa bandera de la estrella solitaria, emplazada en el Hotel Habana Libre, mide 28 metros de largo y 14 de ancho. Surgió por la iniciativa del Grupo de Creación Artística Confesiones Loida, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, como reconocimiento a la hazaña de los científicos, los médicos y el personal de la salud que ha luchado contra la COVID-19. La realizamos para todo el país. Y esto nosotros todos nos sentimos curiosos, curiosos. Comenzamos esta bandera que fue, la bandera que llegó Maceo, que llegó Massimo Gómez, esa bandera que llegó Miguel a la sierra. Todos nos sentimos muy curiosos, muy curiosos, muy curiosos. Con la compañía de la mayor bandera cubana confeccionada en el país, celebran en La Habana el Día de la Cultura Nacional. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La entrega de los Premios de Cultura Comunitaria 2021 en las categorías de Proyectos, Institución y Personalidades se incluye entre las noticias de la jornada por el Día de la Cultura Cubana en Santiago de Cuba. La presentación del libro Escenas y Consumos Culturales de la Música Cubana y la inauguración de una singular muestra se suman a un programa de amplio despliegue en esa plaza cultural. Vaya de Ruta para una Historia, Movimiento de Pintores Naif, radicado en el municipio santiaguero Mella, recibió el Premio de Cultura Comunitaria 2021 como proyecto sociocultural. El palmero Emilio Gustavo Macías y la Universidad de Ciencias Médicas también fueron reconocidos con este lauro en las categorías de Personalidades e Instituciones. La jornada por el Día de la Cultura Cubana se ha vivido intensa en esta urbe oriental. El sello editorial del Caribe presentó un nuevo ejemplar en colaboración con la EGREM y la Universidad de Oriente. El título Escenas y Consumos Culturales de la Música Cubana, Miradas Diversas, fue la atracción en la Casa de las Religiones Populares. Este libro viene a un tanto, no solamente a resumir un conjunto de investigaciones sobre los consumos culturales de la música, sino también abre un espacio de reflexión para todos aquellos investigadores, estudiosos, creadores, artistas, músicos, que de una u otra manera se vinculan con los consumos culturales de la música popular y tradicional. En esta casona, conocida también como la Casa del Caribe Número 2, se inauguró la muestra fotográfica Titi, un abrazo eterno de arte joven. Reverencia de la Plaza Cultural Santiagoera, quien fue uno de sus mejores promotores. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por hoy ya me despido. Por mañana nos volveremos a encontrar aquí, al mediodía. Muy buenas tardes.